¡Venita tú, venita yo! ¡Venita tú, ¡tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Venita tú, venita yo! ¡Venita él, venita él! ¡Venita todos! ¡Tú, tú! Y a partir de este momento, cumbias y risas, se complacen presentar ¡Invitados de lujo! ¡Invitados! Que te quise un chicharrón Eso Quienes son? Quienes serán? Quienes serán? Ellos ya se esperaban chicharrón, pero no hay chicharrón Son las que siempre nos piden su pan con chicharrón Pero hubieras Este no avisó Tu hubieras avisado temprano Eso les pasa por no avisar Porque él no avisó Temprano yo le hubiera dicho a Que es el chef de la casa Y hubiera traído chicharrón Siempre quedas malo, carnal Pólera Aló Andrés Chicharrón, por favor, a las chicas Porque hoy nos visitan Nuestras amigas y amigos de Eso, ellas son las Chicas y chicos de De Espera, espera, espera Redoble, redoble Se ha puesto nervioso Él ya sabe que a ella les gusta Pero como no me dijo Yo estaba acá Así, mira Y de pronto me tocaron la espalda Y eran ellas Yo no sabía que venían hoy Pero, señoras y señores Hoy están Hoy están con nosotros Las chicas de Corazón Salmano De Salmano Dale, dale, dale Bala, dale Súbalo Dale, dale Bala, bala Súbalo 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 Y ahora los sanos Cantemos un nuevo Súbalo Súbalo Llegamos Sonando Corazón Cerrado Radio Que no hay Y ahora los sanos Me llamaban Y ahora los sanos Se acercaban Y luego diciéndome Oh, sí que Ya no estoy bien Te amaba Tanto lo vino Que mi corazón Me dio distancia Sin mi ilusión Y yo creo que algo Cambiara en mí Mi amor es por ti, mi sueño Él me dijo su amor, que este amor respalda a ti Y yo con la tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha sañado el corazón ¡Eso! ¡Chúpalo! Sigue la gozadera, sigue la ronda, el radio Nuevo Acú como Cumbia Hoy llega la sabrosura Y ahora el turno La morena de oro, Susana ¡Susana! ¡Eso, vieja! ¿Cómo dice? Esto es para que ya no te enamores nunca más ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! Me dijiste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti ¡Eso, eso! Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti ¡Eso, vieja! ¡No, vieja! ¡No, vieja! ¡No, vieja! En mi lado, yo he creado un nuevo amor Nuevamente, soy enamorada A vivir, ayer no lograr mejor ¡Puedo ser deseado! ¡No, vieja! ¡No, vieja! No entiendes! ¿Qué te ve? ¡Puedo ser en la águila! Pues, ella canta sexy ¡Puedo ser en la águila! El primer éxito de día de hoy y por supuesto para todo nuestro público de Radio Nueva Cucu Bucumbia Misty Aguila con su dulce de vosotros ¡Hola! ¡Qué fue un tormento, Edwin! ¡Eso, Edwin! ¡Te amamos, Edwin! ¡No, no! ¡Que lo encantamos todos! ¡Qué dulce! ¡Qué suavecita! ¡Que todo es su amor! ¡No quiero más pensar y nos puede enrazar! ¡No mando a empezar mejor a renunciar! ¡Cómo dice, cantando! ¡Qué! ¡Qué! ¡Eso es! ¡No hay nada que extrañar desde tu herido amor! ¡Y olvídate de mí como yo no me voy a dejar! Como es, ¿cómo es? ¡Fuerte, fuerte! Gracias, Lexa. ¿Mirá que está dulceita? Siempre. ¿Ahora quién sigue? ¿Quién sigue? Nada más y nada menos, Ana Lucía Urbina. ¡Ana Lucía! Corazón cerrado en Nueva Cura Hola, hola, buenos días Hola, Morena Y todo es mono, todo es mono Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Se va en el radio Nueva Cura ¡Eso! El agitro es muy largo Sí, sí, mira Con tus brazos estarán Para eso te la misma Está rico el café Si me prometiste un día volver No sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Ya no estás aquí Ya no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué es lo de él? ¿Qué es lo de él? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿En qué brazos estará? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? La venita, la venita Que venga, que venga El chico romántico, Eduva Luarte Otra que quiere cantar como mujer ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo están? Inténtalo tú Inténtalo tú, claro que sí Suéltate, bebita ¡Vamos, suéltate! ¡Eso! No me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos No me dices, amándote tanto Luego de mi alma, reclárate Quizás para ti Resulté muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo, sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarte Hoy estoy sin ti Como te olvido Inténtalo tú Dani, por favor, la siguiente integrante Preséntala ¿Alguna canción para ponerle? Que acompañe Cielo Heredia Es el norte de Luchilano Buenos días Buenos días, cielo Un temita que quieras cantar De repente de las antiguas ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Muy bien Olvídalo rápido No, ¿Cómo te olvido? Pero No, ¿Cómo te olvido? No, ¿Cómo te olvido? ¡Eso, ella! Hay una canción que ella canta Igual Dime cómo duele ¿Sí o no? ¿Cómo duele, Edwin? ¿No? No Está bien Está bien Vamos, cántalo 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 Serrano Una canción que me pedí Reclamada en todas Nuestras plataformas digitales De la oficina Enérea Es el nombre Chiclayo ¡Eso! Dime, ¿Cómo duele? Dime, dime, dime ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No es lo mismo para todos No es lo mismo para todos No es lo mismo para todos Hice de todo para que me entendieras Hice de tierra para que no te fueras Pero fuiste indiferente con mi corazón Ahora tú lloras como una mantalena Fuiste pagado por la misma bandera Ahora siento enloquece a ti Por tu traición Cómo te rogué Cómo te supliqué Ahora ya conmigo no podrás volver ¡Qué linda, canta! Dime, ¿Cómo duele? ¿Qué destroza en tu alma? Dime, ¿Cómo duele? Vivir noches sin alma Dime, ¿Cómo duele? Que te nieguen un poquito de amor ¡Regresamos! ¿Por qué? En Radio Nueva Calle ¡Esta es la hora! 9 y 36 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no, no! Dime, ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Tú sabrás? Diferente duele A todos no duele igual Si a algunos ni les duele ¡Qué bueno! Te voy a pedir apoyo para TikTok Ya Voy a arreglar acá Y si las tomas de acá, mejor ya Dime, ¿Cómo duele? Allá Dime, ¿Cómo duele? ¿Sí? ¿Ya pedí los pares? Ya, perfecto ¡Ay, ay! El Oscar 3 Él sabía Él es el culpable ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!